Ahora les voy a presentar a Tere. Tere, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Tere viene desde Villaruenga de la Sagra, en Toledo. Tiene 70 años, 7-0. Viuda hace 40, con dos hijos y siete nietos. Esa abuela con los siete va a estar así para la... Casi nada. Casi nada. Antes lo explicaba muy bien Tere, ¿no? No deseo la soledad ni a mi peor enemigo. Lleva sola tres años. Se quedó viuda con 30, una cría. Luego contaremos todo en su momento, ¿no? Ha tenido más intentos, pero no ha salido bien las cosas. Ahora lo vamos a contar todo. Y explicaba muy bien Tere esa sensación de soledad. Cuando cierras la puerta de casa, pum. Si aquí no hay nadie. A veces cuando se vive en compañía, hola, ¿qué hay para cenar? ¿Qué hacemos hoy para cenar? Esta tontería, cuando estás solo, no la puedes hacer. No puedes hablar con nadie. ¿Qué ponemos hoy la tele? ¿Qué película echaré en Castilla-La Mancha Medio? ¿Qué programa hay? No lo tienes con quien compartir. Bueno, vamos a la cama, que mañana hay que madrugar. Joder, te lo preguntas a ti mismo. Te lavas los dientes, ahí solo, en el espejo. Y te metes a la cama y miras y no hay nadie ahí. Buenas noches, cariño. Hasta mañana, que descanses. No hay nadie. Y no les digo nada del tiquitiqui, ya. Que eso lo digo poco, pero también está ahí. ¿Estás ahí solo, sola? Las cinco la tardí, sereno. Tere, por poner una sonrisa, que es así, ¿verdad, cariño? Vamos a reírnos un poco también de la soledad para que la den por saco. Porque lo que tenemos que hacer es intentar esquinarla. Y además, si la hacemos con buen humor, la soledad viene siempre como mala leche. Entonces, si la tratas con humor, la contrarrestas mejor. Todo esto son cosas que nos comparte Tere. Todo eso es la soledad de una persona que cada uno la vive a su manera, en su casa, en su entorno, en su pueblo, con sus cachivaches alrededor de casa. Y cada uno intenta paliar esa soledad como puede. Tere tiene amorito. Tere, amorito. ¿Es chico? ¿Es una chihuahua? ¿Chico o chica? Chico. Chico, es chico. ¿La hace compañía? Pues sí, además de verdad. Ahí está el morito. ¿Cómo es un día de Tere? A ver, cuéntame, a qué hora te levantas, ¿qué haces? Un día mío, Norma, me levanto sobre las ocho y media, nueve, me aseo, saco a mi perro, me voy a desayunar, vengo, recojo mi casa. ¿Te vas a desayunar? ¿Desayunas fuera? Sí. ¿Dónde desayunas? En una cafetería, allí en el pueblo. Que te pongan ahí a ti. ¿Qué sueles desayunar? Café con leche con una tostada de tomate. Vale, sano. Y luego llego a casa, recojo, y luego me voy con mis amigas a la piscina, ahora en verano. ¿A la piscina? Todo el día. ¿Todo el día a la piscina? Todo el día. ¿Y coméis allí en la piscina? Algunas veces. ¿Y lleváis comida o os preparan algo allí? Sí, otras veces comemos allí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y en la piscina cuántas os juntáis ahí? Pues tres. Tres chicas, tres amigas. ¿Y de qué habláis allí? Pues de todo, de todo un poco comentamos. ¿Ahora de qué se habla? Pues de todo. Hablamos, qué calor, o esto, lo otro, mira qué, o mira lo otro. Nos reímos de nuestras cosas. ¿Habláis de política? No. ¿Para qué? ¿De fútbol? Tampoco. ¿De la pantoja? Tampoco. No sé, ¿de qué habláis? Pues de cosas que hacemos comentarios en la piscina. ¿De la vida? ¿De cómo va la vida? Pues sí, muchas veces. Cuando salimos por ahí, comentamos, nos vamos de la compra o cosas así. Vale. Bueno, pues miren, es una manera de ir pasando el día. ¿A qué hora te recoges? Para casa. En casa pronto, sobre las siete y medio, así. ¿Y ya te quedas en casa? Sí, me voy a casa, saco a mi perro otra vez y luego antes de irme a la cama, vuelvo a sacarle otra vez y a ver la tele. Cuando me canso de estar en el salón, me voy a la habitación a ver la tele. ¿Y a dormir? A ver. ¿Duermes bien? Sí. Vale. Pues así todos los días. Así, esa es la rutina. Ahora en verano, ahí está la piscinita. Ahora en verano, sí, en invierno. En invierno será más rollo todo. Bueno, normal. Miren, este programa lo conoció gracias a su amiga. Ella ha dicho, pues ¿por qué no voy yo? Empezó a ver el programa y aquí está y estamos muy contentos de que haya venido. Me ha costado. Me ha costado. Cuesta, ¿no? Antes lo decía Julia, nuestra redactora, lo decía Ángel. Ángel, has puesto el por qué le costó. Y ahora se arrepiente, le hubiese gustado venir antes. ¿A ti por qué te costaba dar el paso? Me daba vergüenza de contar aquí mi vida en público y que la gente te ve por ahí y se entere. Pero fíjate, cuando uno cuenta su vida, aquí no somos de sacaros las cosas feas, al contrario. Aquí contáis un poquito por encima lo que es vuestra vida. Para contar detalles y más cositas ya tendréis la confianza con la persona que elijáis. Pero este programa no es un programa que se mete en la vida de la gente. Al contrario, siempre lo hablamos con las cosas que vosotros queráis. Nunca creemos importunado a nadie, sino todo lo contrario. Y eso lo hacemos con especial mimo, cariño y respeto. Aquí compartimos todo para ayudar a la gente y eso es fundamental. Por eso no tengan ustedes ningún apuro. Si hay algún tema de su vida que no quieran compartir, que no quieran contar por cualquier motivo, no lo van a tener que contar. Ya lo harán ustedes con quien quieran. Eligiremos otros temas para que les conozcan. Si es importante hablar de la vida, para que la gente que está al otro lado utilice ese número de teléfono y os llamen. Algo tienen que saber. Porque esto, quieras o no, es una charla amable para que sea una tarjeta de presentación a las personas que están al otro lado de la tele. Me gustaría hablar con tu hija Mari Carmen, porque esto es bonito. Cuando Tere ha dado el paso de venir, sus hijos han dicho, mamá, tira para adelante, a ver si hay suerte. Y ya eres una persona adulta que tú eliges tu vida. Y creo que tengo al teléfono a Mari Carmen. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Encantado de saludarte. Igualmente. Aquí estoy con tu madre, la puedes saludar, te está escuchando. Hola, mamá. Hola, hija. Bueno, Mari Carmen, te ha tocado a ti. Sí, me ha tocado a ti. Te ha tocado a ti. Cuéntanos cosas de mamá. Tú eres mujer, además. Pero mezcla eso. No solamente una madre, que de una madre siempre vamos a hablar bien, pero sobre todo desde el perfil de mujer que tú también tienes. ¿Qué les contarías a esos señores que hoy están viendo el programa para que encuentren algo que les encaje, que les guste en la forma de ser de tu madre, de Tere? Bueno, pues, es una mujer muy trabajadora que se quedó sola, muy joven. Nos sacó a los dos, a mi hermano y a mí, solo. Ha enfrentado la vida siempre como la ha venido. Ha tenido sus momentos bajos, pero bueno, siempre ha sacado fuerzas para seguir adelante. La gusta bailar. Ajá, eso es importante. ¿Qué más cosas? Sí, sí, la gusta, la gusta. Ajá. De hecho, a su tercer pareja le he conocido en el baile. Claro. El baile siempre es algo bonito para conocerse. Sí, sí. ¿Qué más cosas le gustan a tu madre? Pues, le ha gustado mucho la playa. Ajá. Porque siempre le ha gustado. Yo soy todo lo contrario, a mí me gusta la montaña, pero a mi madre siempre le ha gustado mucho la playa. Ajá. Estar en familia es muy alegre. Tiene genio. Porque tiene genio, porque para habernos sacado a los dos adelante ha sido una persona, pues, que ha sido disciplinada. Eso está bien. Tener carácter es importante. Sí, sí, sí. Bueno, pues has hecho un perfil maravilloso, ¿eh? Yo te lo agradezco mucho porque... Muchas gracias. Tu hija lo ha explicado perfecto. Te va a ayudar mucho todo lo que ha dicho. Sí, sí, sí. Que te mande un beso muy fuerte. Mándale a otra mamá cuando quieras. Un beso, hija. Igualmente, un beso, mamá. Y que tengas suerte. Un beso, gracias. Gracias, Mari Carmen. Feliz verano y buenas tardes. Un saludo. Adiós, adiós, cariño. Bueno, pues, Tere, que es de padre Castellano Manchego, su padre era de Fernán Caballero, en Ciudad Real, nació en Madrid. Fue la tercera de once, hermano. Once. Mamá de Bullas, en Murcia. Vivían en Madrid. A Palbañil, mamá, dice, ama de casa. Dime tú, con once. Estaba como para irse de fiesta por ahí. Madre mía. Muchos en casa. Pero nunca faltó un plato para comer. Una familia muy unida. Y dice Tere que recuerda una infancia preciosa. Eso es muy bonito. Enhorabuena. Estuviste estudiando hasta los doce. Hasta los doce. ¿Qué tal el cole? Muy mal. ¿Mal? Muy mal. No te gustaba. Claro, si no te gusta... Y no me obligaban, pues tampoco. Cuando no te gusta algo es difícil, ¿verdad? Pues sí. Eso es difícil. Entraste a trabajar en un taller de soldadura. ¿Qué hacías ahí? Soldar hebillas y botones. Ajá. O sea, ese fue tu primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo a los catorce años. Cuando dejaste de estudiar. Claro. Había que aportar dinero a casa. Bueno, pues eso era lo importante, ¿no? Con tantos en casa, además. Claro. Había que aportar dinero. Estuviste ahí hasta los dieciséis. Hasta los dieciséis. Vale. Y luego te colocas, ¿dónde? En un hospital de limpieza. En un hospital de limpieza. Allí prácticamente hasta que te casas. Hasta los veinte que me he casado y para casarme. Hasta los veinte que te casas. Bueno, de estos dieciséis a los veinte, pues ahí está Tere, una chica joven, una chica guapa. ¿Qué hacíais las chicas y los chicos en aquella época para divertiros? ¿Cuándo? En tu caso, en tu entorno. ¿Qué hacíais? ¿Cuándo era pequeña? Sí, con dieciséis, con diecisiete. Ah, pues con dieciséis, pues nada. Pues salíamos los vecinos, nos lo pasábamos bien, jugábamos en la calle a los juegos que había entonces, lo que teníamos. ¿Con diecisiete años? No, con dieciséis. ¿Y ya un poquito más, señorita, ya? ¿Ibais a algún baile o para...? No, no. Nada, nada. No, hacíamos los guateques en casa. Guateques en casa. Antiguamente. Eso, eso voy. Bueno, ¿qué había en un guateque de los tuyos? Pues nada, poníamos música en el tocadiscos, comprábamos chuches y pasábamos la tarde. ¿Y qué se bebía? Pues nada, refrescos. 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 Va, y en diferentes casas, ¿no? Sí. Mira, los guateques, qué buena, aquel invento ya se acabó. Claro, hay más adelantos ahora. Ya no se hacen guateques, pero se podía hacer igual, al final. Pones música en tu casa y pones algo para beber y bailas. Claro, por eso hago yo muchas veces que estoy sola. Bueno, van cambiando los gustos de la gente también, ¿no? Dieciocho años. Imagínense a Tere con dieciocho años. Empieza a coincidir con un chico en el autobús. Cogían el mismo autobús, se sentaban en la parte de atrás y no habían hablado nunca. Pero eso que dices, uy, qué majo, uy, qué majo, pero no hablas, no dices nada, solo te fijas como un búho. Se habían fijado y fue el chico el que dio el primer paso. ¿Cómo fue eso? Pues mira, salíamos, yo salía a las tres de trabajar del hospital y como éramos del mismo barrio, pues siempre cogíamos la misma camioneta. Entonces, si llegaba yo y no estaba él, pues dejaba pasar esa camioneta y esperaba otra. O si llegaba él igual que yo, pues igual esperaba que llegara yo. Luego subíamos en la misma camioneta y nos quedábamos atrás callados. ¿Y no decíais nada? Nada. Vaya dos pavos. Vaya dos pavos, esperándose al uno al otro, pero sin decirse nada. ¿Y cuándo empezáis a hablar? Pues con dieciocho años, ya un vecino mío lo conocía y él le dijo al vecino... O sea, que hubo necesidad de un vecino para... Madre mía, para hacerlo. Que hablara conmigo, que quería verme, que queríamos quedar. O sea, que el vecino de Celestino. Entonces, nada, pues vino un día a buscarme y el vecino no le vio. Y yo sí, porque estaba asomada la ventana. Entonces bajé y le dije, oye, es que se ha ido José, ves a buscarle. Y nada, salió a buscarle, le llamó y nada. Ya bajé y nos fuimos a dar un paseo a un parque de allí de Praza Lística. Y nada, ya estuvimos hablando y desde ahí ya pues... Ahí te contó que era electricista. Sí. Estaba haciendo la mili. Estaba haciendo la mili en la marina, sí. Su madre era de Illescas, pero vivían también en Madrid. Sí. Cuantísimas personas castellano-manchegas se fueron a vivir a Madrid, a la Comunidad de Madrid. De hecho, este programa se ve de una manera increíble en la Comunidad de Madrid. En Valdemoro no se ve. No, pero te digo, no por la señal normal. Hay gente que lo busca por internet. Sí, mi hija lo está viendo por internet. Lo lógico es que se vea en las zonas más limítrofes por la señal. Pero la gente en Madrid, los castellano-manchegos que viven en Madrid, buscan la señal a través de internet de Castilla-La Mancha Media para ver este programa y ver a la gente de aquí, escuchar historias de su tierra. Y eso es muy bonito, ¿no? Pero tenemos espectadores que no cuentan en la audiencia, que esto es curioso, ¿no? Pero que son miles y miles de castellano-manchegos que viviendo en la Comunidad madrileña nos siguen cada tarde. Un saludo muy cariñoso desde aquí y gracias por hacerlo. A los que les llega la señal normal, lo ven en la TENEL normal y el resto lo hacen a través de internet. Gracias por el esfuerzo y por seguirnos con tanto cariño. Bueno, empezáis a salir, este chico y tú. ¿A dónde ibas o qué plan hacéis? Pues a pasear, al cine, a cenar por ahí, a tomar algo. ¿Solos ibas? Solos. Madrid era más moderno para estas cosas. Sí. Eso es verdad. Sí. Los pueblos había más rollo de carabina en la ciudad. Era más moderno. ¿Cómo era el chico? Que no me has dicho. Muy guapo, muy moreno, muy guapo. Moreno y guapo. Vale. Me dice, me enamoré de él. Hombre, claro. Estaba loquita por él, ¿verdad? Desde el primer día que le vi. Desde el primer día, ¿no? Bueno, eso es bonito. Empezaron a salir, a verse todos los días, seguían yendo en ese autobús por las mañanas. Ya hablabais, por lo menos. Claro. Ya hablabais, por lo menos. Vivían por la misma zona, es decir, todo cuadraba muy bien. Todo cuadraba muy bien. Un noviazgo de cuento. ¿Qué pasaba con la vespa del padre? Porque me caí un día para... ¿Pero qué te pasó con la vespa? Me caí. Anda aquí, anda aquí. Que montar en la vespa, entonces, había vespas o lambretas, me acuerdo. Era una vespa para acá. ¿Qué ibas de lado o con pantalones? Sí, que me fui a subir y me caí. ¿Namás subir? Seguí por un lado y me caí por el otro. Qué habilidad. Se sienta por un lado y se cae para el otro. Anda aquí. Bueno, como anécdota se acuerda de las cosas, ¿no? Hay que reírse. Y dice, era un chico muy cariñoso, a mí me gustaba todo de él. Presentaciones familiares, ¿cómo fue eso? Claro, porque su hermana le dijo, cobetaba con el padre de Tere, ya que lleváis mucho tiempo. ¿Y qué tal el padre de él? Bien, porque como eran cazadores los dos, pues empezaron a hablar de la caza y la cosa fue más fácil. ¿Se entendieron rápido? Claro. Se entendieron rápido, claro. Tú me dices que tu padre era muy recto, pero encajó bien. Encajó bien con él. ¿Organizáis la boda? Organizamos la boda, sí. ¿Con 20 te vas a casar? Con 20 años. ¿Cómo fue ese día? Lluvioso. Nos casamos en enero, lloviendo. Vaya, tormenta. Yo ya pagaba a alguien para que estuviese lloviendo un rato, ¿eh? Para que esté fresquito todo y menos seco. Se mezclan las cosas aquí. Bueno. Lluvioso. A las 6 de la tarde os casáis en Madrid. En un día, pues eso, era enero, claro. Era enero, sí. ¿Por qué enero? Pues no sé, porque elegimos enero. Mira, ahí está la foto. Ahí está, sí. Eso es después de pasar por la centrifugadora, después de la lluvia. Ahí está. Mi hermano es el padrino, él de la derecha, y la izquierda es su hermana, que fue la padrina. ¿Han visto qué pelos llevábamos los chicos antes? Sí. Así íbamos todos. Pues sí. ¿Y la chica está bien a su estilo? Es bonita esa foto. Muy bonita esa foto. Bueno, como fue por la tarde, luego me imagino que cena o merienda cena, ¿qué hiciste? Pues como no había. ¿No había dinero? Pues en su casa. ¿En casa de tu marido ya? De su padre, claro. Pues ahí compramos algunas cosillas y ahí lo celebramos. O sea, que fue una boda íntima, digamos, ¿no? Con poquita gente. Perfecto. Dice, lo recuerdo como un día muy especial, muy bonito. La noche de bodas en casa de tus padres. Todavía no teníais casa. Arriba. ¿Cómo arriba? Mis padres abajo y nosotros encima. Ahí no hubo nada. Nunca noche de bodas arriba. A ver, si no teníamos para ir a un hotel ni nada, pues encima. Pues que se hubiesen subido los padres arriba. Igual se oye. Pero no es lo mismo. No es lo mismo de arriba para abajo que de abajo para arriba. Entonces, ¿qué? Nada. Nada de nada. Nada. ¿En serio? Ya lo llevábamos hecho. Ah, ya habíais ensayado. Vale, 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 vale. Habían ensayado. No pasa nada. Eso está bien. No pasa nada. Bueno, silencio. Claro, silencio. Había que... No había que despertar a nadie. El matrimonio arranca en casa de sus padres y fuiste mamá con 21. Con 21. Con 21 años. ¿Qué tal ser mami? Muy bien. Hay una cosa que me ha hecho mucha gracia. Dice Ramón, mi marido era buenísimo, un bendito. Yo no sabía cocinar nada. No. Nada. Y todos los días le ponía puré y magro, puré y magro. ¿En serio? Claro, no sabía. Mi madre no me había enseñado, pues... Lo que yo sabía le ponía, pero no decía nada. No se quejaba. ¿Y todos los días le ponías lo mismo? Hasta que aprendía a cocinar, claro. ¿Cuántos días estuvo comiendo puré y magro? Yo que sé. Mucho. Pero ¿cuántos? Y luego la primera vez que le pongo un cocido, eran las 4 de la tarde, estaban los garbanzos duros todavía. Pero claro. ¿Cuánto tiempo estaría comiendo puré y magro? Pues yo que sé. Meses. Meses. Meses comiendo puré y magro. Así que cuando llegaron los garbanzos duros, le parecieron gloria, bendita. Aunque estuviesen duros. Dice, hemos cambiado el menú. Bueno, ¿y luego qué? ¿Luego se te dio bien la cocina o no? Hombre, claro. Luego ya aprendí con el tiempo. Pues ya he ido aprendiendo. Sí, oye, porque igual no te gusta y no tienes por qué cocinar tampoco. Porque mi hija guisa mejor que yo. Ah, mira, ¿eh? Mi hija lo que le pidas. Es que lo de guisar, también hay que tener tacto. Hay que tener mano como para todo en la vida. Claro. Como para todo en la vida. Yo es que mi madre nunca me enseñó. Bueno, ese hombre comiendo meses, magro y puré. Todos los días. Y encima diciéndole, qué bueno está, cariño. Qué bonito venir y saber que hay puré y magro. Ay, qué rico. Meses. Esto es una prueba de amor y de cariño. Bueno, dice, estábamos felices, nos sentíamos como en una nube. El primero, ahí estaba el niño. ¿Qué tal ser mamá? Muy bonito, muy feliz, claro. Muy feliz. La primera, la niña. ¿Primero niña? Niña, la niña la mayor. Ah, vale. Y luego el niño. Carmen la mayor, luego el chico. ¿Cuánto tiempo se lleva? Diecinueve. Diecinueve meses. Muy bien. Me dice, fue un buen padre. Dice, se desafía con los hijos. Le encantaban los niños. Todo el tema era en familia, la vida era muy familiar. Se fueron a un piso en Leganes, en Madrid. Era la manera de estar independiente, de estar con los niños. Y me dice, luego mi marido, fíjate, de un padrazo, que era pues un hombre de los de antes, tradicional, con la educación de entonces, pero un hombre, buen padre, bien en casa, todo estupendo. Juntos éramos muy felices y no nos faltaba de nada. En el tiempo libre, ¿qué hacíais? ¿Salías a cenar? Pues sí, nos íbamos a cenar, íbamos al zoo con los niños, íbamos a pasear. Eso es lo que hacíamos. Muy bien. Ángel, ¿quieres ir al baño? Arranca. Un aplauso para Ángel. Madre, qué hombre. Ay, Dios, esto me tiene problemas. Yo, claro, antes cuando estaba hablando con él, yo pensaba que era por los nervios de la charla. Pero claro, ahora no estaba hablando con él y estaba el hombre. Es muy inquieto. Es muy inquieto. Ay, madre. Y a Dios que no lo enseña, al pobre. Es muy nervioso, muy inquieto. Yo estaba hablando con la Tere y le digo, le ha entrado una pulga o algo por dentro a este hombre. La psicóloga le estará observando. No, ya cuando le he visto la cara desencajada, los ojos altones, un poco color morado, digo, este se me está meando aquí vivo. Bueno. Y la cara que tendrá ahora el hombre. Ahora, en este momento. Estará así. ¿Saben lo que pasa? Que a veces, claro, se van con el micrófono. Se van con el micrófono. Y alguien estará escuchando en el control de sonido. Ay, madre. Pues allí están fregando con la fregona. Ay, Tere, disculpa. No pasa nada. Hemos cortado para mear. Ay, bueno, Reiche. Ay, el pobre Ángel, qué mal rato ha pasado. Bueno, pues ya está. Dejémosle que el hombre que esté en paz ahí tranquilo. Bueno, mira, me alegro ahora de reírnos un rato porque ahora viene una parte ya triste en la vida de Tere. Tere, ahí la tienen guapísima. Ha sufrido muchas pérdidas en su vida. Y las ha sufrido porque la vida la ha tratado así. Antes de que se fuese Ángel estábamos en ese momento de felicidad, todo estupendo, maravilloso. Ya nos decía antes Tere que le gustaba la caza. Un día se fue a cazar. Ya saben que los cazadores, pues madrugan mucho, se van prontito. Y ese día también, muy pronto, a las 7 de la mañana, llaman al timbre de casa. Sales, ¿quién era? La municipal. La policía municipal. ¿Y qué te dicen? Que si vivía ahí José Luis, dije que sí. Y se había matado en un accidente. Con 29 años. Con 29 años. Se había matado en un accidente de tráfico. Un choque frontal, volviendo a casa. Y murió en el acto. Y se pregunta Tere, me dice, ¿y quién supera eso? Con dos hijos de 7 y de 9. Se pasa muy mal. Yo lo pasé muy mal. Por eso decía tu hija, ¿no? Que nos sacó mamá a los dos solos. Tere tenía 30 años. Recién cumplido, en abril. Ese matrimonio duró 9. 9 y medio. 9 y pico. Se fue a casa de su madre, con los niños. Y la pobre pasó una época de eso, de llorar por todos los rincones. Para que no te vean tus hijos. Pero, claro, la tristeza de una joven viuda de 30 años que había perdido el amor de su vida. Se hizo fuerte por los niños. No había más remedio. Lo sacó adelante. Lo llamaron de una empresa de autobuses donde trabajaba su marido. Se colocó limpiando. Y me dice una cosa que a veces es muy importante. El trabajo, muchas veces es una terapia, ¿verdad? Pues sí. Pues así fue. El trabajo la sacó adelante hablando con la gente, compartiendo con compañeros de trabajo. Los niños, pues, en el colegio encauzando todo aquello. Estuvo un tiempo con los padres hasta que se alquiló un piso. Y aquí van a pasar 7 años. Desde los 30 a los 37, centrada en sus hijos y en su trabajo. En sus trabajos y en sus hijos. Y vamos a llegar a unas vacaciones con tus hijos. Y aquí vamos a parar para dar la entrada con un fuerte aplauso a Ángel, que va a venir con mejor cara. Ángel, por favor, adelante, si eres tan amable. Son cosas que no esperan mucho, ¿no? Pero atiéndeme, tú como en el colegio. Señorita, ¿puedo ir al servicio? ¿Puedo ir al servicio? Yo te he visto moverte tanto, claro, cuando ya he visto la cara que te salían los ojos por la chín, digo, el hombre va a morir aquí. Los ojos, lo que no eran los ojos. Tú si eso avisa, Ángel, que estás en tu casa. Esto es como en tu casa. Oye, Ramón, ¿qué tal? Ya estás, sales y no pasa nada. Estamos en directo y estas cosas pasan, estas cosas pasan. Bueno, estamos hablando con Tere. La pobre en la historia se ha quedado viuda, una desgracia. Y pasa 7 años sola, criando a los hijos, trabajando. Y después de 7 años se va de vacaciones. Y ahí justo nos hemos quedado, para que no te pierdas su historia. Vacaciones, con tus hijos, con una amiga, veis ahí en el hotel donde os hospedabais, y de repente hay alguien que te llama la atención. ¿Quién? Un camarero. Un camarero, trabajaba allí. Trabajaba en el hotel. Ajá. ¿Por qué te llamó la atención aquel camarero? Pues no sé, porque me gustó el chico, era muy simpático, era andaluz muy simpático. Y me gustó. Bueno, un rato libre de él, os ponéis a hablar. ¿Y qué tal? Pues muy bien. Cuando podíamos salíamos por allí a dar una vuelta, a tomar algo, muy bien con él. Bueno, pues miren, así empieza una relación. Era un chico un poquito más joven que Tere, divorciado, no tenía hijos, tenía tiempo libre y no tenía ninguna atadura familiar. Él trabajaba por la mañana, entonces se veían por la noche, con lo cual, la estancia de vacaciones fue muy buena. Pero claro, eran vacaciones, aquello se acabó, la relación siguió a distancia y con el tiempo, pues se vino a casa a convivir. ¿Qué tal el arranque de la convivencia? Muy bien. Muy bien, ¿no? Un solía madre muy bueno, muy bien con mis hijos, muy bien. ¿Sabes la suerte que has tenido tú, Tere? Aparte de encontrar personas que te has enamorado. Porque hay gente que igual sale, pero no se enamoran. Y cuando tú te enamoras, todo es más fácil. Ya. Porque es más natural, te apetece más. El amor es pegamento para todo, es un pegamento para todo. Pues se enamoró y miren, ahí estuvieron, hicían sus planes, aceptó a sus hijos como si fuesen suyos. Una relación extraordinaria. Llevaban tres años en pareja, tres. De nuevo malas noticias. ¿Qué pasa? Pues le detectan un cáncer, un linfoma drogólico. Mala suerte. ¿Y sin cura? Quimio, todo lo que se pudo hacer, pero no había cura para ese linfoma. Se murió con treinta y un año. Y Tere se queda sola, otra vez, con cuarenta. Ella me ha contado algo, yo no sé si lo quiere compartir, pero creo que es interesante que lo cuente. Muchos de ustedes igual lo están pensando, cuando se te muere la segunda persona de tu vida que quieres, ¿cuál es el sentimiento? ¿Es similar a tu primer marido? ¿Es distinto? ¿Cómo se valora y cómo se gestiona eso? A ver, son distintos todos. Lo que yo pasé con mi marido, no lo pasé con ninguno. ¿Y eso te prepara para una segunda pérdida tan grande? ¿Estás más preparada? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Como que te han hecho un callo ahí de dolor. Lo que yo sufrí con mi marido no sufrió conmigo. Nunca, claro. Mi marido fue el primero, claro, el padre de mis hijos. Y yo estaba muy enamorada de él. Pues Tere va a perder al segundo amor de su vida. Siendo joven él, siendo joven ella. Un drama. ¿Y la vida siguió? El baile, antes hablábamos del baile. El baile ayuda a muchísimas cosas. Entonces, se fue con una amiga a bailar, le dio una bajada de tensión, que a veces pasa, y por allí se acercó alguien con un vasito de agua. Sí. ¿Quién era ese alguien? Mi pareja última que he tenido. El hombre se había fijado en los ojos azules de Tere. Sí. Tenía 51 años. Era de Granada, estaba divorciado, tenía tres hijos, trabajaba en Renfe, y después de aquel baile, de aquella bajada de tensión y de aquel educadísimo vasito de agua, iniciaron una relación. Una relación que va a empezar muy bien y me gustaría que recuerdes y que nos recuerdes cómo arranca ese día a día con él. Pues me vivía muy ilusionada. Él trabajaba siempre fuera. Se iba los lunes, venía los viernes y nada, yo estaba trabajando en casa y venía los viernes, nos juntábamos, nos íbamos a bailar los viernes, el sábado y el domingo y el lunes pues otra vez se iba para afuera. Un día le invitó a su casa y me dice muy bonito Tere, le invitó un día y se quedó para siempre. Qué bonita historia esta. Han estado juntos 26 años. Sí. Ha sido la pareja más larga de tu vida. Felices, enamorada, los hijos ya crecieron, en fin, ya un paso muy grande en la vida de Tere. Dice, disfrutamos mucho en todos los aspectos, nos quisimos muchísimo. Él era fumador y cuando tenía 67 de nuevo una fatal noticia. Tere. Pues sí, fue una vez al 12 de octubre a un reconocimiento y le dijo el médico, le enseñó la radiografía y dice, mira, uno y otra, cómo tienes el pulmón. Dice, os dejas de fumar o tú mismo. Dice, ahora mismo dejo de fumar. Se tiró un mes con el tabaco y el mechero en el bolsillo sin fumar. Se quitó de fumar, engordó, pero luego la fatalidad que el otro pulmón también se le fastidió y le detectaron por su nefisema pulmonal grave. Lo cuidó dos años hasta que se le fue. 26 años juntos. Y Tere se vuelve a quedar sola. Menuda suerte. Al año llegó a Castilla-La Mancha, vendió la casa que había comprado con su pareja. Su hijo vivía en Villalonga de la Sagra, en Toledo, y dijo, pues me voy para ahí, cerca de mi hijo y de mi hija que está en Valdemoro, en Madrid. Y aquí está, y de ahí viene. Ahí vengo. Con sus 70 años, tras tres años sola, después de su última pérdida, le gustaría encontrar con sus 70 un chico más o menos de su edad que acepte a su perro. Tiene que estar ahí, morito. Un chico activo, alegre, sin vicios, que no fume, no hace falta explicar por qué. Y si es de cerca, mejor. Pues siempre ayuda. Claro. Siempre ayuda. Gracias por compartir tantas cosas, Tere. A vosotros. Mucha suerte. Muchas gracias. A ti por estar aquí. Buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Ángel. Hola. Otro Ángel. ¿Cuántos Ángeles hay que hoy? Y ahora va a venir otro. Esto está lleno de ángeles. Está lleno de ángeles. Nuestro primer invitado, Ángel. El del teléfono es Ángel. Y ahora va a venir otro Ángel. Esto es la pera. Ay, es que estamos como en el cielo. Pero se da por eso. Oye, Ángel, cuéntame. ¿De dónde nos llamas? Bueno, pues... ¿Con quién estás ahí? ¿Qué lío tienes ahí? Bueno, pues... Pues que acaban de venir unas personas a casa donde tengo un problema en casa. ¿Puedes hablar ahora o no? Sí, sí. Sí, bueno. Yo quiero... Me gustaría saludar a esta señora. Ahora mismo te lo presento para que puedas seguir con tus cosas. Simplemente dos preguntas a ti, Ángel. ¿De dónde nos llamas? Bueno, pues mira, yo vivo... Normalmente yo vivo en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que en este momento estoy fuera, pero que yo vivo en la Comunidad de Madrid. Perfecto, perfecto. Ya se lo contarás luego con más detalle a Tere. ¿Cuántos años tienes, Ángel? 72. Voy a hacer 73 en octubre. ¿Estado civil? Soy divorciado, divorciado. ¿Hace muchos años? Sí, bueno, muchísimos años. Pero porque yo no tengo ningún problema en ese sentido. Perfecto. ¿Hijos? Tengo dos hijos. ¿Mayores? Mayores, ya supongo. Sí, sí, claro, mayores. Y tengo tres nietos también. Vale. Pues te voy a presentar a Tere. Le daremos tu número de teléfono de contacto para que habléis con toda la tranquilidad y la privacidad del mundo. Antes, te saluda Tere. Tere, en esa cámara está Ángel. Hola, Ángel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Pues yo bien también, aquí. Muy bien. Pues nada, ya cuando charléis, ya con más tiempo, habléis de vuestras cosas sin que nadie os moleste y a partir de ese momento que tengáis los dos suerte, ¿vale? Sí, sí. Yo por mí encantado. Si me llama, encantado de saludarlo y de contarnos cosas. Pues te puedes despedir, Tere. Pues gracias, ya cuando me den el teléfono ya hablamos. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Adiós. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Ángel, ahí te dejo, que te he ido gente a la casa, ¿vale? Sí, Ramón, es que resulta que tengo un problema en la casa y han venido unos peritos a verificar el problema. Fíjate qué casualidad. Pues venga, que se solucione, que es lo importante. Un abrazo fuerte. Igualmente, Ramón. Y enhorabuena por el programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo hacéis vosotros, gracias. Venga, de acuerdo. Adiós, buenas tardes. Ana Villar. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estoy con súper Tere. Aquí tenemos a nuestra Tere. Qué bien, Tere. Yo te he visto natural, creo que has sido tú. Y que quien la sigue, la consigue. Así que, de verdad, que mucha suerte. Sí, hay suerte. Ya nos vas contando, como vamos a estar en contacto, pues tú ya, con lo que sea, poco a poco, y se abre una puerta, así que nos vas contando, ¿vale? Lo agradezco mucho, lo agradezco mucho a vosotros. Muchas gracias. Como una familia, se habéis portado muy bien, muy simpática, muy alegre eres tú. Muchas gracias. Lo agradezco mucho a ti, ya, programa. Pues un beso muy fuerte, gracias. Muchas gracias a vosotros. Que aquí nos tienes para lo que necesites. Este es el principio, aunque ha acabado nuestra charla, pero este es el principio, quizás, de una nueva vida. Que así sea, te lo deseamos de todo corazón, ¿vale? Muchas gracias. Llévate el aplauso de los borachos. Gracias.